Hola, entro a las 8, salgo a la 1 y mis materias son español, matemáticas, historia, geografía, educación artística, formación cívica y ética, educación física, inglés, computación y salimos al recreo a las 10 y media y entramos a las 11 y en el recreo juego fútbol y mi materia favorita es educación física porque hay muchos juegos y jugamos fútbol. Gracias por ver el video.